¿Es cariñoso o no? ¿Bruta? ¿Un poco bruta? A mí me agarran con ese cariño y... Emi, ese es un ejemplo de cómo tiene que ser ahora con la cerveza. Pero masaje, tu masaje, no te vas a arrancar mi cuello. ¿Por qué no lo veas? Sí, mira, si acá. No, no le da beso. No, no le da beso. Dándole beso, beso. Ay, se queda, el otro también. ¿Alguna cerca? Dale, dale. ¡No se arrastra! ¡Quédate conmigo! Porque el otro está libre, uno, el otro no. Está necesitado de cariño. Nos lo van a matar, ¿eh? ¡Ja! 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 ¡Ja!